Yo soy un gitano fino, 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 filipino, con mucha firicudancia, pero con mucha firicudancia, que a mí me tratan como un vecino. Yo soy un gitano fino, 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 filipino, con mucha firicudancia, pero con mucha firicudancia, que a mí me tratan como un vecino. Guardia, no lo deja entrar, ¿por qué, por qué? Porque es un ladrón Oiga, guardia, no lo deja entrar, ¿por qué, por qué? Porque es un ladrón Ay, así le dicen, como le decían Ay, apaga la luz, mi santa, que ya viene el día Ay, así le dicen, como le decían Porque no apaga tú la luz, mi santa, que ya viene el día El sereno de mi casa se ha metido en la taberna Y por mucho que le aplaudo El ingrato ni se entera, boy, boy Y espera momentos, boy, boy Espera momentos, boy, boy Espera momentos, boy, boy Espera momentos, y un momento, espera, espera, que vengo Boy, boy Espera que vengo Boy, boy Espera que vengo Boy, boy Espera que vengo Que cuando me va a pagar Me pregunta el paladero Y yo le digo, le digo, que cuando tenga dinero voy, voy y espera un momento Voy, voy, espera un momento Voy, voy, espera un momento Voy, voy, espera un momento y un momento espera A mi amigo Blanco Herrera le pagaron su salario Sin pensarlo dos veces salió para malgastarlo Una semana de juerga y perdió el conocimiento Como nos volvió a su casa, todos nos dieron como el mundo Y nos daban vuelco, no, no Y nos daban vuelco, no, no Estaban tomando caña una rela en ala Y nos daban vuelco, no, no Y nos daban vuelco, no, no Y nos daban vuelco, no, no Chiberico, chiberi, chiberi Alegría Si queréis tener cantar Alegría de vivir Para disfrutar, cantar, canta y ser feliz Si la canción que yo canto no te llena de alegría Por más cosas que te diga, no sirve de nada Si no tienes quien te quiera, ni a quien decirle te quiero Buscar amor con dinero, no sirve de nada Si eres tan inteligente, que nadie puede entenderte Enfadarte con la gente, no sirve de nada Y una lágrima cayó en la arena, allí en la arena cayó tu lágrima Y una lágrima cayó en la arena, la que quisiera, quisiera encontrar Y una lágrima cayó en la arena, allí en la arena cayó tu lágrima Y una lágrima cayó en la arena, la que quisiera, quisiera encontrar Te pediste un beso, tú me pediste un beso, en la orilla del mar, y como no te lo daba, como yo no te lo daba, tú te pusiste a llorar, hay una lágrima tuya, hay una lágrimita tuya, en la arena cayó, hay una ola atrevida, hay una ola atrevida, hay una ola atrevida, hacia el mar la llego. Tracatrán, 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 tr La que todos quieren gozar El portero de mi casa dice que yo no trabajo El portero de mi casa dice que yo no trabajo Que le pregunte a su hija cuando la tengo debajo Ay, saboreando, saboreando, saboreando Cuando la tengo saboreando, saboreando, saboreando Bueno, este mundo está flipado, ay mi madre, qué paliza ¿Por qué se han puesto de moda las acciones terroristas? Este mundo está flipado, ay mi madre, qué paliza Qué penada ver la tele con las últimas noticias ¿Y quién será? Ja, 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 ja El que remedio le ponga la bola ¿Y quién será? Ja, 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 ja El que a salvarnos un día vendrá ¿Quién será? No me moleste mosquito No me moleste mosquito No me moleste mosquito Vuelate pa' allá Mataron al gitanito Antón Mataron al gitanito Antón Mataron al gitanito Antón Ay, señora, qué penita Porque al gitanito Antón Todo el mundo lo quería Porque al gitanito Antón Todo el mundo lo quería Llegó la policía Y apresaron al matón No ve la policía Que también era calor En calor, en calor Mararon al gitanito Antón Mararon al gitanito Antón Ay, señora, qué desgracia Porque al gitanito Antón Todo el mundo lo canhelaba Porque al gitanito Antón Y al garrotán Y al garrotán Que de la beira de San Juan Y al garrotín Y al garrotán De la beira, de la beira de San Juan Y al garrotín Y al garrotán Que de la beira de San Juan Y al garrotán, rojarrotín Y al garrotán, rojarrotán Que de la beira de San Juan Yo agarro, yo agarro, yo agarrotín y agarro. Yo agarro, 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 yo agarro, agarro, Ар, que de la buena verificación, Esco riquito como tú, de la pena, Oto mi gente en Vitanicina, Esco riquito como tú, yo sé más que tú. Yo mexico, 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 mexico. ¡A, E, I, 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 I! Un poco riquito como tú, que no sabe si la hoja Un poco riquito como tú, yo sé más que tú Teo, por fin sale el sol, sale el sol y pa' casa me voy Teo, mi sete, mi sete, mi sete, mi sete, mi seteo Sale el sol y pa' casa me voy Siempre trabajando y tomando ron Sale el sol y pa' casa me voy Dale que te, dale corta en la panana Entro por la noche, salgo a la mañana A un Toribio carambola, carambola Se le ha antojado de ir A dar un viaje a la luna, hacia la luna En un moderno proyectil Y todos creen que está loco porque se quiere morir Pero es el dueño de su vida Él es el dueño de su vida Y así lo va a decidir Don Toribio, Toribio, carambola, la bola Don Toribio, Toribio, carambola, la bola Don Toribio quiere ser un gitánito astronauta, caramba Don Toribio, Toribio, carambola, la bola Trágame, camarero, un pedazón de chocolate Y sírvala, mi amor, soski Y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, sí Y sírvala, mi amor, soski Un rombo, soski, un rombo, soski Un rombo, soski, un rombo, soski Sírvala, mi amor, soski Un rombo, soski Un rombo, soski Un rombo, soski Uy Uy Llamo el tonto, chiquito Lo llaman tontito Pero cuando es grande Lo llaman tonto, ron A mí me llaman el tonto Porque me falta un sentido Y a ti te falta otra cosa Y a ti te falta otra cosa El tonto se la comió ¡Ay, ay! Lo mato ¡Ay, ay! Lo mato ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Xoite en Echeverrian Tabernan secuen andreves Xalota, xalueguinarren Eschercharrico a que se res Bye, bye! Alcé mi copa de vino Para brindar por tu ausencia Para pedirle a mi sino No volver a verte más por mi camino Contigo solo el sufrimiento conocía Y felicidad nunca compartí No sé, no sé, no sé Cómo fui a quererte Ni cómo yo te fui adorando Me siento morir mil veces Cuando no te estoy mirando De noche cuando me acuesto A Dios le pido olvidarte Ya la amanece despierto, despierto Tan solo que tan solo para adorarte Ya la amanece despierto, despierto Tan solo que tan solo para adorarte No sé qué tiene en tu suelo, no, no No sé qué tiene en tu boca, vay, te domina a mi santo No, no, a mi sangre vuelve loca No sé cómo voy a quererte ni cómo te fui adorando Me siento morir mil veces cuando no te estoy mirando Pero qué cosas tiene la amor En esta vida no hay más verdad Yo amo a la tierra Y al sol queda nunca Pero, pero más que nada Nada, nada Así más apura Pero qué cosas tiene la amor En esta vida no hay más verdad Yo nada envidio en este mundo Ni la riqueza Ni la riqueza, ni el poder Porque yo sé Que con amor Tengo la fe Fe, 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 fe Un beso En tus labios di Contigo estaba soñando Y al no verte junto a mí Vi que estaba delirando Belén Que no la llame Belén, Belén Que no la llame Belén, Belén Que no viene Que no la llame Belén, Belén Que no la llame Belén, Belén Que no viene Te estoy llamando y no viene Ay, 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 ay Y tú no vienes, ve Todas las horas del día Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Llevaré conmigo aquella casita blanca que está a la vera del río Belén, que no la llame Belén, Belén, que no la llame Belén, Belén, que no viene. Que no la llame Belén, Belén, que no la llame Belén, Belén, que no viene.